El pastor Bullón dijo en España en una reunión de pastores, vi el video donde lo dijo y cómo lo dijo, que las almas no se ganan porque cuando, abro comilla, cuando mi vecino católico llega del Vaticano y me regala una imagen de la Virgencita María, no la besamos y le decimos gracias, muchas gracias. El pastor Bullón se hizo caca fuera del cajón.